La plata es la unidad monetaria del juego, con el cual podemos comprar tanques, equipamentos, consumibles, reabastecer la munición, entre otras muchas cosas esenciales para mejorar nuestros vehículos. El nuevo modo de la guerra fría ha dado mucho de qué hablar, ha vaciado la plata de nuestras cuentas, ya que el costo de los módulos es exagerado si lo comparamos con alguno de los tanques de nivel 10. Pero bueno, ese ya es tema de otro video. He visto que algunos, sobre todo jugadores nuevos, se quedan sin plata bastante fácil, lo que les dificulta seguir avanzando en las líneas de tanques que están desarrollando. Es por eso que hoy te traigo una pequeña guía de cómo incrementar tus ganancias de plata, y los diferentes métodos que hay, para obtenerla bastante fácil. Primero que nada hay que resaltar algunas cosas, cosas que todo jugador de WOD debe conocer. La cantidad de plata que gastas al reabastecer la munición, a veces puede ser bastante cara. Esto depende del calibre de tu cañón y el tipo de munición que estés usando en el vehículo. Entre más potente sea, el tipo de munición será más costosa. Te pongo un ejemplo. La munición estándar del Dregnaut vale 725 créditos por proyectil, mientras que la del Hammer vale solo 252. Es una gran diferencia. La munición de la Grille 15 vale 1680, mientras que la del Jackpanzer es 100, cuesta 2200. Y es que aunque no lo parezca, son diferentes tipos de munición, que fueron creados para diferentes calibres. Por lo tanto, la del Jackpanzer, al ser un calibre muy superior, su costo tiende a ser más elevado. Lo mismo pasa con tanques con diferentes tipos de munición. El ejemplo más claro es el del IS-3 y el Faderland. A simple vista tienen los mismos cañones de 122 milímetros, pero no. Ambos tienen diferentes variantes. En el caso del IS-3, su munición por proyectil es de 130 y la del Faderland es de 1180. Pero, ¿por qué? Porque es más costosa si hacen prácticamente lo mismo. Todo se debe al tipo de munición que usa este tanque. Ya que es APCR, que como saben son los proyectiles más rápidos de todos los tipos de munición. Es por eso que en tanques que usen este tipo de munición como base, el costo de la misma será un precio más elevado. Habiendo aclarado todo esto, y al conocer cuánto cuesta el tipo de munición de tu tanque, debes saber que entre más tiros falles, te estarán cobrando la munición, sin generar ninguna ganancia. Así que a la hora de disparar, asegúrate de siempre dar bien en el blanco. Y no disparar si no lo requieres. También otros factores como las reparaciones de tu vehículo, o si te destruyen, su restauración total. También así como los consumibles y la munición premium, cuestan bastante plata. Al acertar los disparos, hacer daño asistido, avistamientos y bloqueos, aparte de brindar experiencia, te estarán dando un porcentaje de plata. Entonces, depende de qué tan bueno sea tu desempeño en la partida, el valor de la plata generado al final. Pero podemos maximizar aún más la ganancia de plata. Los tanques premium, cuentan con diferentes características, que intentan llamar siempre la atención. Algunos muy diferentes a sus variantes de línea. La mayoría de estos tanques, tienen grandes bonificaciones de plata, que nos pueden ayudar, si lo que estamos buscando es farmear estos créditos. Los tanques premium, los podemos comprar en la tienda, o ganarlos en eventos. La mayoría de tanques premiums de nivel 8, tienen un porcentaje de ganancia de plata del 50%. Pero los tanques que más porcentaje de plata generan, son los de edición carmesí, con un 75%. Si tienes la oportunidad de adquirir uno, hazlo. Es una muy buena compra. Algunos otros tanques, como el Logui, tienen un 65%. El King Tiger, el Stark, entre otros, tienen un 60%. Lo cual sigue siendo bastante bueno. Y pues hay un tanque que es bastante bueno y muy conocido. El cual es el Bo Horror. Este tanque es uno de los mejores para generar plata. Ya que cuenta con un 67% en su ganancia en esta. Y lo podremos adquirir gratis en el evento de Halloween. Así que sí, es muy recomendado adquirir este tanque. Y aparte que es gratis, entonces todavía mejor. Bueno, estos tanques jugando bien, puedes generar bastante plata de por sí solos. Y bueno, el porcentaje de cada tanque premium está en su descripción de los módulos. Como dije, cada tanque tiene un porcentaje distinto. Pero por lo general, este es del 50% para tanques de nivel 8. Entonces sí es cosa de que conozcas cada tanque. Como consejo, yo te recomiendo que cambies tus consumibles premium por los básicos. Ya que estos últimos, evidentemente son mejores. Pero también su precio es abismal. Ya que son 6 veces más caros que los normales. Claro, que hay excepciones como la gasolina o las raciones mejoradas. Que no tienen su contraparte económica. Pero lo mejor es cambiarla por otra cosa momentáneamente. Y en cuanto a la munición premium. Usa lo mínimo posible este proyectil. Acostúmbrate a usarlo en casos donde de verdad sea necesario. Si no estarás tirando mucha plata a la basura. Y ni hablar si fallas el disparo. Por último, quisiera hablar de algo que es bastante útil. La cuenta premium nos genera un aumento del 50% en la experiencia de todos los tipos y en la plata. Así que de las ganancias finales tendrás un extra proveniente de esta cuenta premium. La manera de obtenerla es por medio de eventos. Cumpliendo un año en el juego o simplemente comprándola en la tienda. Te recomiendo que no gastes tu oro en tanques. A veces es mejor esperar. Ahorrar un poco. Y llegado al Black Friday. God pone a mitad de precio. La cuenta premium. Así que puedes comprar un maravilloso año a mitad de precio. Que te hará la vida más fácil. Además, en estos tiempos donde God está regalando tanques a cada rato. No conviene comprar un tanque. Así que es mejor que te lo regalen. Ahora sí, al potenciar al máximo nuestras ganancias de plata. Solo queda un último paso. Los aumentos de plata. Estos por lo general se ganan en eventos, tarjetas llave o comprándolos. Y como su nombre lo indica, nos aumentan hasta un por dos. La ganancia total adquirida. Pudiendo conseguir por partida más de 300 mil de plata. Una completa locura. Sabiendo todo esto, puedes salir al campo de batalla más preparado. Cuidar mejor tu munición. Los consumibles que usas. Y con un buen aumento tendrás bastante plata para despilfarrarla en lo que tú quieras. Así es, hasta te va a sobrar. Bueno, antes de irme les voy a dejar un pequeño listado. De todos los tiers premiums, por supuesto. De los mejores tanques de su nivel. Que vale la pena comprar solo por su porcentaje en plata. Así que suerte. Yo soy Dr. Cuervo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!